Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una Policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Lunes 19 de marzo del 2018. No habrá tregua contra narcos, advierte el gobernador Silvano Urioles. Cancelan reservaciones hoteleras para Semana Santa por violencia. Acepta rector vigilancia policíaca en Ciudad Universitaria. Michoacán en el lugar 10 de los estados con más endeudamiento. Eleodoro Gil Corona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este lunes, inicio de semana laboral. Y bueno, este día el gobernador del estado, Silvano Aureoles, advirtió que no habrá tregua contra el narco. La información la tenemos con Yasmín Ferreira. Los grupos delincuenciales no pondrán de rodillas a mi gobierno, advirtió el gobernador Silvano Aureoles, tras asegurar que no habrá tregua ni clemencia para ellos. Desde Uruapan, el mandatario lanzó la advertencia, habrá cero tolerancia contra quienes generen violencia e inseguridad, tal como ocurrió la semana pasada en localidades de la Tierra Caliente. Voy por ellos, aseguró Aureoles Conejo, al referirse a los líderes criminales, luego de dejar en claro que no son intocables ni invencibles. Sostuvo no tenerles miedo e insistió en su captura una vez que reveló que el sábado pasado, en Apatzingán, un grupo de aparentes ciudadanos que protestaron contra el gobierno eran seguidores de los criminales o, peor aún, eran personas amenazadas. Al hacer entrega de condecoraciones y ascensos de grado en elementos de la policía Michoacán, en la ciudad de Uruapan, el gobernador Aureoles aseguró que no permitirá que nadie haga justicia por su propia mano, como ocurrió en el pasado, tal igual como ocurrió con las autodefensas. En mi gobierno se garantizará la seguridad y no se dejará en manos de ciudadanos. Pidió también a los partidos políticos no usar la seguridad como tema electoral, ni mucho menos mezclar los intereses, porque incluso ese es el momento que aprovechan los delincuentes para infiltrarse. Silvano Aureoles reiteró su compromiso con los michoacanos de devolverles la paz. Entregó, pues ahí en Uruapan, ascensos de grados, así como condecoraciones a 38 policías municipales. Yasmín Ferreira, respuesta. Y cancelan reservaciones hoteleras para Semana Santa por los hechos violentos que se suscitaron en estos días. Jessica Aguirre con el detalle. Al menos un 5% de las reservaciones que se tenían para Semana Santa fueron canceladas, debido a los actos delictivos ocurridos en semanas pasadas en la región de Tierra Caliente, aseveró Claudia Chávez López, secretaria de Turismo. En la entrevista refirió que aunque han sido muy mínimos, sí se registraron cancelaciones de habitaciones que ya estaban reservadas en distintos puntos del estado para las vacaciones de Semana Santa. En ese sentido, refirió Chávez López que tanto en Morelia y los destinos más turísticos de Michoacán, los reportes fueron muy pequeños y las cancelaciones se dieron principalmente en otros destinos pertenecientes a la región oriente y el occidente del estado. De igual manera, indicó que se espera revertir esa situación y para lo cual ya existe mucha difusión de las actividades de Semana Santa para que vengan a visitar el estado. Ya que indicó Chávez López que no se puede decir que no hay inseguridad, pero hay destinos que, como Morelia, están alejados de la zona de conflicto y donde se espera que las actividades estén muy concurridas por los turistas. Jessica Aguirre, respuesta. Por otro lado, Canacar denuncia pérdidas ante los embates de la delincuencia. Alejandra Martínez con la información. El presidente Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Roberto Añáñez Aguilar denunció vulnerabilidad y pérdidas de parte del sector ante los embates de los grupos delincuenciales que en últimas fechas han retomado la práctica de quema de unidades en carreteras. Luego de los últimos daños de vehículos de comercio por la delincuencia organizada en diversos puntos del estado para bloquear las vialidades por parte del crimen organizado, este grupo empresarial se declaró en estado de vulnerabilidad, ya que afirmó con extrema facilidad estos grupos delincuenciales bajan a los conductores de las unidades y las queman. Aclaró que hasta este momento no tiene reporte de quema de unidades por parte de agremiados a Canacar, pero lamentó que se encuentren constantemente expuestos a este tipo de arbitrariedades e inseguridad de riesgo tanto de los camiones como de los choferes. Mientras tanto, Canacintra advierte que sí afecta la violencia a la imagen de Michoacán. La información es de Alejandra Martínez. El presidente de Michoacán de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Abelardo Pérez Estrada, reconoció que la serie de narcobloqueos registrados recientemente y el incremento de las pugnas entre los cárteles de las drogas por el territorio michoacano si restan a la imagen que genera la entidad para la atracción de inversionistas nacionales e internacionales. El líder empresarial lamentó la serie de alertas que han emitido otros países contra México y esperó que se pongan en su justa dimensión a la nación y no se maximice la inseguridad que cause ausentismo de turistas o grandes inversionistas y con ello la fuga de recursos económicos. Pérez Estrada celebró que dichas alertas se hayan ido matizando y confió en que los extranjeros decidan finalmente venir a México y principalmente a Michoacán y no se dejen llevar por notas que generen caos. Pese a las protestas de la cúpula empresarial por la mala imagen que padece Michoacán, por la inseguridad cabe señalar que recientemente se registraron diversos narcobloqueos en la entidad así como la aparición de narcomantas y este lunes se encontraron cinco ejecutados en el interior de un vehículo compacto en el municipio de Zamora. Por otro lado, acepta el rector de la máxima casa de estudios, Medardo Cerna, vigilancia policiaca en Ciudad Universitaria. La información es de Tere de la Torre. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Cerna González, detalló que las autoridades policiales podrán operar en Ciudad Universitaria siempre y cuando se apeguen a la ley y notifiquen previamente a la autoridad nicolaita, esto sin violar la autonomía universitaria y también en entrevista estuvo cierto que autonomía no significa soberanía. Cerna González dio a conocer también que en días pasados la ANUI, es de la cual forma parte la máxima casa de estudios de Michoacán, signó un convenio con la Secretaría de Gobernación Federal a fin de establecer un programa de seguridad para las universidades públicas del país y evitar que sigan los asuntos de narcomenudeo, de consumo de droga y de alcohol, así como robos. Y también definió que refiere a la participación de las universidades en órganos civiles que tienen la misión de coadyuvar a incrementar la seguridad. Teresa de la Torre, respuesta. Y bueno, el economista Eleodoro Gil Corona dio a conocer este día que Michoacán se encuentra en el lugar 10 de los estados con más endeudamiento. La información es de Jessica Aguirre. El economista Eleodoro Gil Corona señaló que Michoacán se coloca en el lugar 10 de los estados más endeudados a nivel nacional, pasando de una deuda de 152.8 millones de pesos que se tenía en 2002 a 21 mil millones de pesos para el cierre de 2017. En rueda de prensa refirió que la deuda financiera de Michoacán creció 137.5 veces durante el periodo antes mencionado, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo señaló que en el 2002 el estado se colocaba en el lugar 29, siendo un estado que no contaba con deuda, pero al cierre del año pasado se llegó al 10, siendo de los más endeudados y rebasando lo que es la capacidad de pago para el estado. De igual manera indicó Gil Corona que en 2002 la deuda era de poco más de 150 millones de pesos, mientras que para 2012 se rebasaron los 15 mil millones de pesos, y para el cierre del año pasado se llegó a poco más de 21 mil millones de pesos. En ese sentido refirió el economista Eleodoro Gil Corona que en el 2002 la deuda financiera le costaba a los michoacanos 38 pesos, mientras que actualmente le cuesta 4.499 pesos a cada persona. Por último señaló que la deuda provoca una presión a la operatividad económica del estado, además de que se perdió la capacidad de inversión, lo que provoca debilidad en las obras y programas que puedan ejercerse. En otros temas pide Daniel Moncada que la Auditoría Superior de Michoacán audite las finanzas de la el Ayuntamiento Moreliano. La información con Alejandra Martínez. El legislador local Daniel Moncada Sánchez adelantó que a través del Congreso del Estado se solicitará la intervención de la Auditoría Superior de Michoacán para que fiscalice las finanzas del Ayuntamiento Capitalino en materia de obra pública y plantilla de personal. Y es que recordó el año pasado un propio regidor del equipo del Edil Moreliano, Alfonso Martínez Alcázar, exhibió la existencia de cerca de 200 aviadores en el ayuntamiento y también el desvío de recursos millonarios de las arcas públicas municipales, por lo que no descartó que el alcalde, ahora que entra en campaña proselitista sin abandonar el cargo, pudieran incrementarse la serie de irregularidades. Por ello indicó que a través del Parlamento michoacano se buscará la intervención de la Auditoría Superior de Michoacán en aras de auditar las finanzas públicas del Ayuntamiento Capitalino. Y es que en agosto del año pasado el regidor de la propia planilla de Martínez Alcázar, el servidor público, Fernando Rodríguez, exhibió una serie de irregularidades dentro de la Administración Municipal, como una nómina inflada con aviadores y desvío de recursos. Moncada Sánchez adelantó que junto con sus homólogos, la 73 legislatura buscará la fiscalización del Ayuntamiento Moreliano e intentarán evitar a la par que Martínez Alcázar deje aún incondicional el tiempo que abandone el cargo para ir en busca de la reelección. Bueno, y Adrián López Solís, exsecretario de Gobierno, considera su salida como estratégica para su partido. Tere de la Torre con la información. Será el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática el que determine en cuál de los dos frentes por los que va, queda definida la posición del exsecretario de Gobierno, Adrián López Solís, y aspirante a una diputación por la coalición por Michoacán al frente. En estos días se tomará la determinación, según dijo en entrevista exclusiva con respuesta iVox FM, el propio perredista, quien está enlistado en el primer lugar de las plurinominales de la coalición citada y que a fin de este mes iniciará también campaña por la diputación local del distrito de Citácuaro. Es su salida del cargo gubernamental una estrategia que había venido revisando quien es uno de los dos hombres de mayor confianza del gobernador Silvano Aureoles Conejo con el propio mandatario michoacano hace meses, según señaló, por cuestión propia de los equipos políticos para identificar en todo caso dónde se requieren tareas y quienes cumplan esas tareas. Por lo que consideró política, táctica y hasta circunstancial esta estrategia, según dijo a Pregunta Expresa. López Solís refirió finalmente que en cuanto a la dirigencia perredista tenga los resultados de la decisión interna, se optará cuál de las dos vías escogerá. Mientras llega la definición, aseguró que va a descansar un rato. Teresa de la Torre, respuesta. Siguiendo con estos temas, morenistas acusan a su líder de amarrar candidaturas en lo oscurito. La información con Jessica Aguirre. Militantes de Morena, del municipio de Cinsunzan, acusan al líder estatal Roberto Pantoja de estar amarrando en lo oscurito las candidaturas del partido y de no respetar los procesos de elección. Por ello, se manifestaron la mañana de este lunes a las afueras de las oficinas estatales, exigiéndose respeto en los procedimientos. En ese sentido, Domingo Rodríguez Hilario, precandidato de Morena en Cinsunzan, aseveró que el líder estatal del partido modificó de última hora la designación del género para la candidatura de ese municipio, por intereses personales a pesar de que no existe una mujer que aspira a este cargo, y cuando aseguró que cumplió con todos los requisitos del partido y la insaculación, le benefició al determinar que fuera un hombre el candidato. De igual manera, señaló que Cinsunzan no es el único municipio que está teniendo problemas con el partido por la designación de candidatos, que son cerca de 10 que incluyen a Lagunillas y Siracuaretiro, además de que les han dado candidaturas a perfiles malos de otros partidos que solo afectan a los verdaderos militantes de Morena, lo que habla de una violación de derechos políticos. Por último, refirió que las comunidades indígenas están cansadas de que no les consulten y les impongan a los candidatos, por ello es que no están dejando llevarse a cabo la instalación de casillas, aunque aseguró que creen en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero a nivel local se están violentando los estatutos del propio partido. Jessica Aguirre, respuesta. Pasamos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este lunes, aprovechando por supuesto para desearles una exitosa y excelente semana. Bueno, pues un tema que se ha vuelto muy polémico en los últimos días, sobre todo en el terreno político electoral, es la decisión del Instituto Nacional Electoral de darle solo a Margarita Zavala la posibilidad de que sea candidata presidencial independiente. Hay que recordar rápidamente que seis mexicanos decidieron solicitar su registro hace por allá como medio año, su registro ante el INE precisamente para buscar ser candidatos presidenciales, pero por la vía independiente. Hay que recordar que esta figura ya existe en nuestra Constitución. El INE determinó, de acuerdo con la ley, pues que cada uno de ellos tendría que recabar al menos 866 mil firmas de otros tantos ciudadanos que le apoyaran con una firma, con su credencial de votar en un dispositivo electrónico que implementó precisamente el INE a través de celulares para que, bueno, pues gente de diferentes partes del país pudiéramos, los que quisiéramos, pues apoyar las candidaturas presidenciales independientes, pero también candidaturas para senadores, diputados federales, etc. El asunto está en que, de acuerdo con el INE, solo Margarita Zavala, repito, habría tenido válidas 866 mil firmas, porque tanto ella como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, a quien apodan el Bronco, como también el senador con licencia por el PRD, Armando Ríos Piter, sobrepasaron con mucho esa cantidad de 866 mil firmas, de hecho el Bronco llegó casi a las 2 millones de firmas. El asunto está en que al validarlas, el INE, pues muchas de ellas las fue cancelando, las fue desechando por presuntas irregularidades. El problema hoy es que aparentemente la principal irregularidad es que se utilizó una foto de la credencial de votar, pero no en físico, no la original, digamos, sino una fotocopia de la misma. El asunto está en que la ley nunca aclaró si debía ser la credencial para votar o podía utilizarse una fotocopia. El INE señala que debió ser la credencial, pero en ninguna parte la ley está establecida, ni en el reglamento, ni en ninguna parte. Si ese fue el principal motivo por el cual ni el Bronco ni Ríos Piter lograron que sus firmas fueran validadas, me parece a mí que con la mano en la cintura van a ganar un juicio ante el Tribunal Electoral y que seguramente echará bajo la resolución del INE porque el asunto está en que para variar en este país hicimos una reforma constitucional que daba paso a la posibilidad de las candidaturas independientes, pero nunca se reglamentó, nunca se puso en un reglamento, pues, valga la redundancia, las especificaciones, los detalles de cómo tendría que ser la logística, digamos, de este tipo de esquemas como el de recabar las firmas. Y como nunca se aclaró, pues entonces seguramente aquí operará un principio jurídico que es el de la, le llaman los abogados pro persona, es decir, darle a la persona afectada, en este caso, pues la mayor de las facilidades para que sus derechos queden salvaguardados. Así es que, pero si fue un auténtico fraude el que cometieron suplantando nombres, firmas, colocando fotos de otros ciudadanos que no correspondían a esa credencial, pues entonces sí, ni Margarita Zavala ni ninguno de ellos tendría que operar, porque estaríamos ante un auténtico fraude. Eso es lo que ya no se vale. Si fue una laguna en la ley lo que generó esta confusión, me parece que, pues tendría que haber tres candidatos independientes el día de las elecciones. Si hubo fraude de los tres, entonces no debe haber ninguno. Vamos a ver qué es lo que resuelve, el INE tiene que clarificar y detallar bien a bien qué es lo que está resolviendo y seguramente después el Tribunal Electoral hacer lo propio. Vamos a ver qué es lo que pasa y por supuesto seguiremos al pendiente y comentándolo con todos ustedes. Es cuanto. Buen lunes, buena semana. En otros temas inaugura el alcalde electrificación en diversas colonias del municipio. Ahí estuvo Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcazar, entregó obras de electrificación en colonias irregulares donde no había luz porque son lugares que no están municipalizados. Sin embargo, sí están a la merced de los delincuentes. En la colonia del Pareán, el ayuntamiento de Morelia invirtió 750 mil pesos para colocar 50 postes, 86 lámparas y dos kilómetros de cable que benefició a 50 mil personas de esta colonia. Asimismo, en la calle Defensores de Chapultepec, de la colonia Leandro Valle, la inversión que realizó el ayuntamiento fue de 600 mil pesos. Con ello fueron instalados 43 postes, 53 lámparas y 1.6 kilómetros de cable. Carla Ayala, respuesta. Por otra parte, en entrevista, el alcalde moreliano Alfonso Martínez, bueno, pues descalifica las críticas sobre la transmisión de esta caricatura de Goku. Vamos a la información con Carla Ayala. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, lamentó que sus opositores políticos hayan criticado el comportamiento de los jóvenes y aficionados a la serie japonesa Dragon Ball Super, ya que a su juicio la convivencia que se vivió en la transmisión fue armoniosa y de respeto. Luego de que el ayuntamiento de Morelia presentara en la Plaza Valladolid el sábado pasado, la batalla de Goku contra Jiren, los señalamientos no se hicieron esperar en las redes sociales. Argumentó el presidente municipal que las críticas afectaron también a los morelianos. Destacó en entrevista Martínez Alcázar que el ayuntamiento de Morelia no gastó ni un solo peso, ya que tuvieron patrocinadores para armar el evento e incluso para regalar palomitas a los infantes que asistieron. El presidente consideró que los jóvenes que llegaron tuvieron el comportamiento educado, el cual permitió que expresaran su emoción sin que se notara un ápice de violencia, lo cual es contrario a los comentarios que se realizaron en las redes sociales. Finalmente, el presidente municipal de Morelia adelantó a los seguidores y apasionados de la serie que buscará transmitir la última batalla de Goku, tras el éxito del evento donde asistieron más de cuatro mil personas. Carla Yala, respuesta. Y ya que hablamos del ayuntamiento, déjeme decirle que este pinta las paradas de transporte público. Carla Yala con el detalle. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, comentó que el ayuntamiento ha puesto en marcha el operativo de paradas establecidas, el cual tiene como finalidad concientizar a la ciudadanía para utilizar ordenadamente el transporte público. En entrevista, el municipio comentó que el ayuntamiento de Morelia procedió a pintar las paradas establecidas, principalmente en el primer cuadro de la ciudad, con lo cual los usuarios pueden identificar los puntos donde abordar o descender según sea el caso. Señaló el presidente de Morelia que a la par, en lugares complicados como en el obelisco Lázaro Cárdenas, se han colocado vallas metálicas, con las cuales los camiones suburbanos son formados para no estorbar a los demás conductores. Asimismo, comentó Martínez Alcázar que también los tránsitos municipales están avisados de que tienen que aplicar multas a todo aquel chofer que no respete el programa, por lo que los infractores pueden llegar a desembolsar arriba de mil pesos. Carla Yala, respuesta. Bueno, y está por concluir el Festival de Gastronomía Michoacana. Jessica Aguirre con el detalle. Poco más de 5 mil personas han disfrutado de la amplia gastronomía del estado durante los días que lleva en desarrollo el Festival de la Gastronomía Michoacana, superando expectativas de afluencia, informó Claudia Chávez López, secretaria de Turismo. En entrevista, señaló que ha sido tan amplia la afluencia de comensales que han recorrido los horarios hasta cerca de tres horas más de lo previsto. De igual forma, recordó que están participando 50 cocineras tradicionales y 35 productoras de producto procesado, además de contar con un programa cultural muy amplio, en donde la presentación de las danzas han sido muy concurridas a la par de las conferencias en cuanto a gastronomía. Asimismo, puntualizó Chávez López que se superaron las expectativas de las familias michoacanas, así como los turistas nacionales e internacionales, que aprovecharon el puente y respondieron al llamado para degustar de la amplia variedad de platillos que se preparan en las diferentes regiones del estado, que va desde mole, corundas, suchepos, arroz, pescado, corundas, tamales, mezcales, cerveza tradicional, atoles, entre más platillos y bebidas. Inquirió también en que se han visto rebasados en cuanto a espacios de comedores, ya que se tiene capacidad para 700 personas, y estos se han sobreocupados, ya que no esperaban a tantos comensales al ser este un nuevo lugar para llevarlo a cabo. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradecemos el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas.